Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a aprender a elegir un aceite para utilizar en nuestra casa que nos aporte la mayor cantidad de nutrientes benéficos. ¿Y por qué esto? Porque bueno, siempre es, ¿qué aceite puedo comprar? ¿Cuál? Hay muchos tipos. Yo voy y me paro frente al, en el supermercado donde son los aceites y no sé cuál elegir. Entonces, bueno, vamos a aprender que primero que todo esto es una grasa. Por lo consiguiente hay que elegir una grasa que sea más saludable. O más adecuada. Existen grasas saturadas y grasas insaturadas. Entonces, lo ideal con los aceites es que tengan más grasas insaturadas que saturadas. Entonces, dentro de las listas podemos utilizar maíz, aceite de soya, girasol, canola u oliva, ya que estos tienen más cantidad de grasas insaturadas. Y se consideran pues aceites un poquito más saludables, ¿ok? Sin embargo, hay que tener cuidado con los aceites que tal vez no vemos y no sabemos, pero que tienen más grasas saturadas. Entonces, esa es la parte importante. Ahora bien, aquí les muestro una etiqueta nutricional de un aceite donde vemos que, por ejemplo, la etiqueta lo que tiene que decir es que de grasa saturada tiene de 2 gramos o menos en una cucharada de 14 gramos. Si la etiqueta dice eso, pues ya es un aceite apropiado, ¿de acuerdo? Si ya dice 3 gramos o dice un poquito más, pues ya nosotros tenemos que ir pensando que no es un aceite apropiado. Otra alternativa para también ver la calidad del aceite en cuanto a grasas saturadas o insaturadas es hacer la prueba de frío de ese aceite. Esto es que nosotros podemos colocar el aceite en la refrigeradora o bajarle la temperatura que es en la refrigeradora. Si ese aceite se corta o se pone durito, no es un aceite recomendado. Pero si el aceite, después de que estuvo en la refri, sigue siendo líquido y mantiene la calidad, pues entonces la calidad o las cualidades de ser líquido, pues entonces se puede utilizar. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí les muestro en una gráfica los aceites de la parte anaranjada o el cuadrito anaranjado es el que tiene que ser más pequeñito, o sea, lo que menos tiene que tener porque son las grasas saturadas. Las verdes y las amarillas son monoinsaturados y son omegas 3, omega 6. Entonces vemos que, por ejemplo, el canola tiene menos grasas saturadas, pero sí tiene un poquito más de monoinsaturadas. Pero, y así va variando en la cantidad. Lo importante, como les digo, es que estos tienen grandes cantidades de aceites buenos. Entonces, cuando nosotros podemos elegir o quisiéramos elegir alguno de estos, podríamos ser entre el canola, soya, girasol, maíz. El oliva sí también es un aceite muy adecuado, pero sin embargo es muy costoso. Entonces, en precio podríamos elegir perfectamente un girasol o uno de maíz. Ahora bien, ¿sugerencias de consumo? Bueno, utilice pequeñas cantidades porque aunque son ácidos grasos saludables, pues también son grasas y aportan muchas calorías. Entonces, no importa el tipo de aceite, usemos poquita cantidad. Evite fructiduras por inmersión, como cuando hacemos papas fritas o hacemos una olla de aceite y metemos los alimentos ahí porque esos van a absorber muchísima cantidad de aceite. Evite reutilizar el aceite que queda sobrante del día anterior o de otra preparación. Elija aceites vegetales, tal vez como ya sea canola, soya, maíz o girasol. Reduzca la cantidad de margarinas, de grasas y todo ese otro tipo de lactocremas que se usan en preparaciones por aceite. Por ejemplo, una barra de margarina se puede sustituir por media taza de aceite y un aceite de mejor calidad. Medir el aceite de las preparaciones siempre va a ser importante. Yo entonces no agarro la botella y va a ser el chorro, sino que puedo medir con cucharada o cucharadita. Hacer un orificio pequeño en la botella del aceite o conseguir una botella de aceite con un orificio pequeño. Utilizar aceite en spray va a ser una recomendación buena. Medir la cantidad de aceite usado y el gasto en mililitros. Por ejemplo, si yo en mi casa utilizo 4 litros de aceite en un mes y tengo una familia de 8 integrantes, entonces yo debo de hacer el cálculo para saber si yo esos 4 litros, cada persona va a tomar 10 mililitros al día. Más de 10 mililitros de aceite al día, pues ya estamos en un consumo excesivo de aceite. Entonces siempre entre menos cantidad de aceite, así sea de buena calidad, pues va a ser importante utilizar la menor cantidad. De acuerdo, y eso se hace cambiando las preparaciones y cambiando los menús o las formas en las que vamos a cocinar. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.